Hola, hola, ya es miércoles 1 de la tarde y en Witsi TV lo más espectacular a través de la señal de Mood TV. Recuerden que estamos conectados a través del Facebook, del YouTube y por supuesto también ahora a través de Spotify. Y bueno, vamos a dar los créditos de la gente que hace posible que este canal exista, comenzando por nuestros directivos Erickson Spitea y Eddie James. Asimismo a la señora Dianita y a Tere que nos asisten aquí en el maquillaje y aquí con todo lo que requerimos en la mesa, atendiendo a nuestros invitados. Por supuesto al tío Alfonso y a Don Nico muchísimas gracias. Y en los controles mi bellísima Frida y Susan, atendiendo esta nave espacial maravillosa de lo mejor. Por supuesto a mi productor Eusebio Hernández, muchas gracias. También por la coordinación artística. Y bueno, ¿qué les parece si hoy 2 de octubre que no se olvida? Recordamos quienes son nuestros invitados a través de este video. El maestro Antonio Medina, un talentoso y creativo músico mexicano, concibió una idea innovadora para estos tiempos. Formar un grupo que interpretara el folclor nacional con un estilo propio y un sello inconfundible de elegancia y profesionalismo. En el que todos sus elementos fueran excelentes cantantes solistas capaces de crear su propio acompañamiento musical. El resultado fue un éxito inmediato, reflejándose en largas temporadas en los mejores centros nocturnos y en los más lujosos hoteles de la Ciudad de México. Además de incontables apariciones en teatro, radio y televisión. Destacando en el cine su participación en la película Sabor a mí. La vida del inmortal Álvaro Carrillo, interpretada por José José. Actualmente esta organización está integrada por Arturo Medina, Eduardo Ambriz, Juan Ponce, Pablo Ponce, José Gustavo Carrillo, Marco Antonio Silva y Antonio Medina. Su talento y dedicación los ha llevado a todo tipo de escenarios. Desde el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, hasta eventos masivos en el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la Ciudad de México. Además de recorrer continuamente el territorio nacional y diversas ciudades del extranjero, como Miami, Lima, Perú y Panamá. Donde se presentaron ante más de 10.000 personas en una memorable actuación. Durante más de 5 décadas, esta organización se ha mantenido vigente y actualmente la segunda generación continúa con la tradición original de cantar la música nacional. Destacando siempre en su repertorio los temas inolvidables dedicados a la figura universal del amor. La mujer. Mientras haya mujeres en el mundo, no puedo entretener mi melodía. Ellos constituyen actualmente la organización músico-vocal de mayor tradición en México. Señoras y señores, con ustedes. Los Chinacos. Pues ya regresamos y ellos son los Chinacos. ¡Sí que sí! ¡Feliz! ¡Huizzi! ¡Ya te queremos! No hombre, ya ustedes muchachos, imagínense desde el año 66 esta aventura. Fíjate nada más, pues son 55 años de Chinacos, ¿cómo ves? ¡No hombre! Y esto inició, pues con muchos sueños, con muchas cosas maravillosas, pues en el talento de mi papá, que tuvo el buen tino de crear este concepto. Como concepto, fíjate, músico-vocal. Y pues nos hemos mantenido a través de tanto tiempo, ininterrumpidamente, que eso es muy difícil. Claro. ¿Verdad? Y aunque ya son tantos años, algunos ya tenemos dos o tres cirugías, dos o tres liposucciones, no te creas. ¿Cómo va a ser? Estamos muy fuertes, con mucha energía, con mucho ánimo, mucho dinamismo, muy hiperactivos, muy emocionados. No, y bueno, pues el dirigente, imagínense, Antonio Medina, el buen Antonio Medina, aquí dirigiendo este barco, que es maravilloso. Pues el equipo es de gente talentosa y todos, 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 todos estamos unidos en solidaridad para dar lo mejor en nuestras actuaciones. Y ahora el 2 de octubre, este 2 de octubre, hoy en la noche, hoy en la noche que vamos a estar ahí en el lunario del Auditorio Nacional, los invitamos a todos, créanme que pues prácticamente ya ni le busquen, ya no quedan boletos. De eso se trata, de pasarla toda, por acá está mi buen Eduardo Ambriz, que es vos, presento acá a los muchachones, Juan Carlos Ponce en el acordeón y la flauta, Gustavo Carrillo en el guitarrón y Marco Antonio Silva, el solista. Aquí estamos, mucho gusto. Muy bien, y nos faltaron otros dos muchachos. Faltan dos. Pero ya están ensayando, se adelantaron ahí al lunario. Aquí están, si tenían que checar todos los micrófonos. Exacto, para que hoy esté todo de lo más espectacular. Así es. Oigan muchachos, y bueno, estamos viendo esta nueva producción que presentan, Un Legado. Un Legado. El tema pues es muy alusivo, ¿no? Por la trayectoria, la historia y el contenido de este disco también. Porque venimos ahí en una recopilación de temas, de temas de los que se cantaron en principio, en un inicio, sí, hasta canciones que el público nos ha venido pidiendo, que son un sello, así en nosotros, varios temas. Y hay dos temas ahí inéditos de Gao de la Cruz. Un tema que se llama Cuéntame, que es así como tipo cumbia. Y otra canción, que la canción que sirve como punta de lanza de este disco es Discúlpeme Señora. Hombre, temazo. Y hoy en la noche les vamos a dar un gran concierto, a poner a la gente a bailar, a disfrutar y demás. Mira, estamos agradecidos con Dios primeramente. Y por todo el equipo que compone lo que es, que te den la patadita, que crean en ti. Tres Music, la compañía Tres Music, firmamos con la compañía y la familia Medina, que no son nuestra familia, pero ya casi casi Noel y Armando Medina. Nuestra manager, que es Jackie Gómez, también que siempre está al pendiente. Sergio, que también siempre está puntual en todas las citas. Y este, y bueno, y el equipo Chinacos. En fin, Gao de la Cruz, que nos dirigió este disco. Gao de la Cruz, para que no lo tenga muy bien ubicado, es el cantautor. Él ganó el Festival de Viña del Mar, con la canción Mi nombre es México. Y ahora esperemos que con esta canción, Discúlpeme Señora, pues suceda algo similar. ¿Por qué? Porque es un gran tema, la verdad. Se le ha compuesto a la mujer, de muchas maneras, rata de dos patas. Ah, no, estás en tus manos, los otros van en la puerta, vas a ver ahora que regrese, hija de mi vida y demás y todo. Y resulta que esta canción es todo lo contrario, fíjate. Tiene una letra que enaltece a la mujer, que la pone en el lugar donde la mujer quiere estar. Tiene que estar, así es. Exacto, muy bien dicho. Tiene que estar, porque ya ahorita las letras ya, de pronto, hasta denigran. Totalmente, totalmente. El reggaetón y todo eso es horrible, letras muy denigrantes. Pero ustedes están aquí para rescatar la buena música. Claro que sí. Oye, no te creas, nos movemos en el tiempo con la música muchísimo también. Pues hay que hacerlo. Sí, pues toda evolución. El grupo Los Chinacos comenzó inicialmente, pues muy sobrio, muy parado, siempre con la personalidad, eso que no se debe de perder. Ok, que ustedes vienen siempre muy bien vestiditos, muchachos. Pues gracias. Fíjate, y chinaco significa... Eso estabas platicando antes de entrar al aire. Así como Witsi. Así como Witsi. ¿Cuál es la raíz de chinaco? Fíjate, chinaco significa nahuatl, significa desarrapado. Ah, mira. Y ahorita que dices, pues cosa que no ocurre, ¿verdad? No, 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 siempre andan impecadas. Pero por eso el Pirurris, por eso el Pirurris, Luis de Alba, hablaba siempre despectivamente de la chinaca popular, porque se refería a la gente pobre, la gente del pueblo, sí, cosa que pues oye, nuestro pueblo en Alteza, no siempre. Pero esto se refería porque el chinaco nació en los años 1850, cuando la intervención francesa, y los chinacos eran la gente de a caballo, la gente pobre, la gente del pueblo, ¿verdad? Que pelearon duro y tremendo, y a eso se refiere, ¿no? Digo, la historia es maravillosa, es hermosa, ¿no? Oye, puedes levantarte un poquito para que la gente vea el traje, ¿cómo es? ¿Vuelta? Sí, vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta estilo otoño. Un poquito más a la... Estilo otoño, estilo otoño, la vuelta a la silla. A ver, vuelta, vuelta, muchachos. Me voy a subir en la silla, sí. Eso. Uy, míralo. Ay, ese de té está padrísimo. Está padrísimo, ¿no? Sí. Pero este traje es estilizado, porque el original era más de luces, más de luces, que lo tenemos pegado al original. Se usaba un sombrero de ala que no se ponía en la cabeza, se colgaba al cuello como tipo zorro, así. Sí. Ya ves que en la película del zorro, pues usan los trajes de chinaco. No, ya me gustó tanto. Dice Frida. Que no te escucha, dice. Ya dice Frida, dice. Pero, ¿por qué no me escucha, verdad, Frida? Porque si no se emociona nuestra Frida. El que se emocionó fui yo. Me gustaría que le preguntaras cosas a los chinacos, a los muchachos. Sí, muchachos. Tienen mucha, mucha historia. ¿Tú eres, qué, el más joven de la grupación? ¿Se ve, hermano? Se nota. No, de hecho, el más joven es él. Ese es el más jovenito, pero bueno. No se ha acabado. En el grupo tengo apenas un año y algunos meses. Sí. Pero bueno, de conocer a los chinacos desde hace muchos años, por la familia, mis hermanos. Hay como muchas historias de que eran fans, de alguna manera, de los chinacos. Y por ahí, alguno de mis hermanos fue compañero de escuela de Toño y de Arturo, que son los del grupo, ¿no? Los Medina. Entonces, siempre escuché desde chavito, este, los chinacos, los chinacos y la buena música. Entonces, ponían los discos y la verdad es que siempre era como que, wow, o sea, las grandes voces de los chinacos, ¿no? Y ahora me toca estar de este lado disfrutando y compartiendo. Exactamente. De esta gran agrupación. Es académico. Es académico. Sí, sí. Es académico. Así es, así es. De la cuarta generación. Ahí estuve. Hace 14 años ya. ¿Qué tal? Mira. Aquí estamos, hermano. Síguese la música. Sí, totalmente, totalmente. La música es la profesión. O sea, uno no puede dejar la música, ¿no? Ya de carrera igual tengo muchos años, pero compartiendo con ellos apenas, como te digo, llegué hace apenas un año. Oigan, ¿y qué tal no llegó acá vivo de, ya sé, el de la academia y a mí abranme palos. ¿Qué digan ellos? Yo no puedo decir nada. Fíjate, fue maravilloso. ¿Sabes quién me preguntó eso? Al aire te lo van a contestar. ¿Sabes quién me preguntó eso? Me lo preguntó José Gustavo y me dijo, oye, y con toda la razón, ¿no? Me dijo, oye, y por ser de la academia no vendrá así, muy alzado, de otra manera. Entonces, él te puede decir, y todos te podemos decir, por el momento que estamos viviendo, por algo lo estamos viviendo. Hay una armonía en el grupo y tú notas, hay energía. Sí, sí, se ve, se ve. Buena vibra. Estamos en buena vibra. Ese rato ahorita decía aquí, Scott, decía, oye, pero salen muy serios en cámara, ¿no? No, no nos conoces, compadre. Apenas estamos calentando motores. ¡Ánimo! Oigan, muchachos, ¿y ustedes cuánto tiempo en la agrupación? Bueno, yo tengo 19 años ya con Chinacos. ¡Wow! Ya, ya, este, bueno, un poquito menos que algunos otros, ¿no? Pero, pues imagínate, ¿qué te puedo platicar en sus 19 años? Muchas experiencias más buenas, digo, ha habido algunos desatinos, pero afortunadamente todo ha sido para ir adelante, aprendizaje, fin de cuentas, aprendizaje. Y algo que, por lo cual dice Toño, de mi pregunta cuando ingresó Marco, yo sí. Más que nada era mi inquietud porque, mira, llevamos ya tanto tiempo trabajando que te estandarizas, ¿no? Te estandarizas y somos de una manera de ser, hay respeto, aunque somos cargadones, nos respetamos, hay un límite. Claro. Y de alguna manera era no perder eso, ¿no? No perder ese y, pues, que él se sintiera también de alguna manera integrado a nosotros y nosotros, este, podernos integrar también a su forma de ser de él, ¿no? Porque no, no, no teníamos el gusto de conocerlo y, la verdad, desde que entró Marquito hicimos click todos con él. Y espero que él con todos nosotros. Igual, igual, igual. Hombre, mira qué buen momento aquí, ya de sincerarse. No, qué bonito, qué bonito. Pero te acuerdas. Te acuerdas. Que uno de los integrantes, no, todo te quería. Imagínate, imagínate, todos los viajes que hacemos, que hemos hecho al extranjero, dentro aquí de la república, pues, compartir la habitación con uno o con otro. Claro. Mira, sabes hasta cuántos hoyos traen los cancetines, ¿no? Para no decir algo. No, pero la verdad es una… Es muy loco, Pablo. Es una… Se mueve mucho. Bueno, 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 pero somos una familia, yo digo, una familia disfuncional, pero feliz. Esa es la palabra. Tú que me cuentas de esta relación. Bueno, yo, a mí no me ha tocado compartir cuarto con ellos, esa parte, pero yo llevo cinco años en el grupo y, bueno, de seguir a Chinacos tengo 15, 20 años. Yo desde chiquito también, papá me incluyó en la música, he aprendido a tocar instrumentos, todo eso, y ya me gustó lo que es el acordeón, y yo los iba a ver a Chinacos al Hotel Marisabel Sheraton, y desde ahí fue mi afición de empezar a sonar el acordeón al estilo de Chinacos. Entonces, a lo mejor en Chinacos no tengo poco tiempo, pero ya de conocer la música, de vivirla, tengo más de 15 años de estar escuchando Chinacos. Entonces, también fue parte de esa de que si hiciéramos click, también musicalmente, por esa parte, ¿no? Porque, a fin de cuentas, esta canción te la sabes, ¿sí? Y como, ¿cuál? Él se sabe todas. Se sabe todas. Todas, todas, desde que inició su papá, yo creo, todas las canciones se las sabe. Se sabe todas las de música. A ver si es cierto. A ver, vamos a ponerle prueba cuál fue la primer canción de los Chinacos. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿por qué? Venga, a ver, un pedacito. De la sierra morena yo vengo, de la sierra buscando un amor. Es morena la chiara preciosa que vengo buscando. Que se me juzgó. Y cansado de andarla buscando, ya perdió la esperanza mi amor. Y cansada estará ya la ingrata, la ingrata perjura que me abandonó. A la virgen le pido que vuelvas y no encuentre cariño mejor. Y le digo por qué me olvidó. Y preguntó por qué me olvidó. ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que en la fuente limpia y clara yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué me olvidas? Que solo eras para mí. ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me tomo de pie, muchachas! Gracias, gracias. Bueno, hasta yo me voy a poner de pie. ¡Qué bárbaros nombres! ¡En China la piel! Y eso que no hemos dormido, ¿eh? No, hombre. ¿Cuántos días todavía? Venimos en vivo. Venimos en vivo. Y al ratito se va a poner todavía más intenso. Imagínense nada más con estas voces. Exacto. Este sentimiento y cuántas historias de amor y de desamor. Así es. ¿Cuántos habrán sido ustedes los culpables de crear relaciones o hay amor? Uy, sí, muchas. Serenata. Sí hay historias, sí hay historias. Y reconciliación. Pero mira, ahorita te diste cuenta. No, hombre, yo ya me enamoré. Imagínate. Qué bien este wey. Sí. Te vamos a rifar un chitaco. No más, me falta con gente. Me falta con gente. Que apúntense, muchachos. Que se reporten, que se reporten con Witsy. Y te voy a decir, viste que entraron a cabina. Todo el mundo ya de... Las chicas, las chicas sobre todo. ¿Por qué? Porque esta música verdaderamente enamora. Está hecha para la mujer. Es verdad. Sí, después de todas las letras que escuchas, todos los ritmos que escuchas, mis respetos, todos los ritmos merecen un respeto y demás. Pero mira, nosotros, ahorita que Juan decía que él nos conoció ahí en el Hotel Marisabeth Sheraton, ahí duramos 16 años trabajando, ¿sí? Y a veces llegaba mucha gente, como era un lugar muy cosmopolita. Sí. Gente de todas partes y de la República, no se diga. Entonces llegaba gente de Tijuana, de Monterrey, de aquí y de allá. Y decían, mira, de banda y de corridos y demás, pues sí, estamos muy saturados. Pero después de eso, cuando entran las voces de ustedes, cuando cantan ese tipo de temas, caray, es una caricia al alma. De verdad, eh. Así es. O sea, le cambia a uno la sensación, la perspectiva, todo. El disco que estamos presentando hoy en la noche, este disco lo presentamos hoy, 2 de octubre, lo presentamos en el Lunario, ese disco es así verdaderamente una caricia al alma. Tiene un sonido riquísimo, fresco, bonito. Al rato te vas a enamorar más en la noche. Más todavía. Oigan, muchachos, si me platicaran del tema, vale la pena que solamente dos personas lo han cantado en la vida. Chabelo y nosotros. Chabelo y Chiracos. Chabelo desde hace 80 años, desde hace 80 años y nosotros apenas, ¿eh? A ver, me pueden cantar un pedazo. En la prehistoria. Sí. A ver. Claro que sí. ¡Joya! En esta vida, ¿cuántas cosas valen la pena? ¿Cuántas? Muchas. Muchas. Todas. Una. Una. Como dice la canción de Armando Manzanero, vale la pena... ¡Vivir! 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 Sí, sí vale la pena vivir muchachos Con estas canciones Oigan, toda la música, ¿dónde la podemos conseguir? Fíjate A partir de hoy que lo presentamos Ya Es hoy miércoles A partir de mañana Está en todas las plataformas digitales Y el disco sale A todas las tiendas Perfecto, el físico Así es, incluyendo la del búho Incluyendo todas las tiendas, ahí va a estar el disco Y ya estaremos firmando autógrafos seguramente Del disco y demás Vamos a rifar un auto Un autógrafo Oigan, y para los boletos Todavía la gente si llega directo Todavía hay boletos en Ticketmaster Pero la verdad Quedan muy muy poquitos Es que la apuren porque Estábamos a punto de ponerle sol Al evento y creo que prácticamente Es así, gracias a Dios Y además maravilloso en el Lunario Que es un lugar íntimo donde puedes Echarte tu copita Y luego con esta música Pues pasarla de lo más espectacular Sin duda alguna Mira, con Chinacos te perdonan todo Así, lleva a tu chavo Y bueno Oigan, y tenemos aquí sorpresa ¿Verdad? Para la gente de Witsi TV Que tenemos boletitos Regalos ¿Cuántos? ¡Tres pases dobles! ¡Venga! ¡Venga, venga! Para enamorarnos todavía más Oigan muchachos Yo les agradezco muchísimo La visita De verdad Ha sido un verdadero honor Y placer Tener a leyendas de la música Como ustedes Y por supuesto Es su casa Cuando ustedes gusten Muchas gracias Amables Un tipazo Y gracias a todo tu auditorio Y de verdad Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Por este espacio Oigan chicos Pues nos vamos a una pausita Despidiéndonos con el sencillo Que están promocionando Que es Disculpenme señor Disculpenme señora Por favor Yo sé que es toda una dama Y mis respetos Pero le juro que esta noche Sin querer Yo la soñé como deseaba En mis adentros Disculpenme señora Pero usted Ha despertado en mi ser Un sentimiento Que me recorre todo el cuerpo Y al mirar Solo su sombra me atormenta Ya el deseo Usted es digna De amar Usted es digna De estar En el altar De todo amor Y hermosura Con la belleza Que refleja En su figura Y la sonrisa Que desprende En su mirar Usted es digna Usted es digna De amar Usted es digna De estar En el baúl Donde se guardan Los tesoros En la poesía En los versos Más honoros Y en aquel sitio Donde anoche La soñé Discúlpeme señora Por favor Si la ofendí Al revelarle Mi secreto Pero al mirarla Créame No pude más Que me atreví A decir Lo que Siente Mi pecho Discúlpeme señora Pero usted Ha despertado En mi ser Un sentimiento Que me recorre Todo el cuerpo Y al mirar Solo su sombra Me despierta Y al deseo Usted es digna De amar Usted es digna De estar En el altar De todo amor Y hermosura Con la belleza Que refleja En su figura Y la sonrisa Que desprende En su mirar Usted es digna De amar Usted es digna De estar En el baúl Donde se guardan Los tesoros En la poesía En los versos Más honoros Y en aquel sitio Donde anoche Las oídas Y en aquel sitio Donde anoche La soñé La soñé La soñé La soñé La soñé Ahorita estamos En mi estudio Está localizado Aquí en Laredo, Texas Siempre pinté Y dibujé Y todo Pero yo nunca sabía Que en realidad Había una carrera Que había personas Que nada más Se dedicaban al arte Entonces cuando estaba En la prepa Volví a tomar Clases de arte Que no había tomado Desde la secundaria Y a cuenta Que ese año Llegué yo Y pues Entré a varios concursos Y me fue muy bien Siempre Mis tías Mi abuelo Todo el mundo Siempre estaba haciendo Algo creativo Entonces Cuando me metí Así ya de lleno A qué es lo que quería Pues sí tuve Bastante apoyo Porque como quiera Hay veces que es difícil En la parte económica Fíjate Una de las cosas Que me inspiró Más a mí Para irme allá A Chicago Era de que Por ejemplo Aquí cruzan Los paisanos Cada año Entonces me inspiró Y dije Oye güey Pues estos vatos No hablan el idioma No conocen a nadie Y se van O sea Al azar Se puede decir Y van Y chingale Y chingale Y lúchale Y vamos a ver Y vamos a aprender Y me doy cuenta De que muchas De las cosas Que tenemos aquí No lo había allá Entonces me dio Como que esa Eso que yo podía Traer a la mesa Aquí existe mucho Lo del reciclar La ropa Que vas y te venden Bodegas de apacas Entre las garras Que fui juntando Tenían ahí Lo que es un diablito Para cargar así Cajas y eso Entonces pues ya Ves que tiene Como los cuernos Por ser el diablito Empecé a poner Chingo de ropa Y le di forma De como de un monstruo O algo así Como un diablo Tomaba fotos Y esa documentación Para mí Eso era el arte Ya para cuando acordé Hay personas Oye pues que estás haciendo No pues que es que Mira Miro el diablito Y pues yo veo Que ustedes están Llenando aquí de cosas Pues yo también Pero en este caso Le estoy dando una figura Ah ya para cuando acordaba Mira Ahí te va otra O sea personas Comenzaron a participar Así de Ay mira Ir eso está muy bien Oye a la madre O sea estoy involucrando A la gente En hacer algo Que es mi interés O sea Con otras intenciones Pues ya regresamos A lo más espectacular De Witsi TV En un programa Por demás Por demás Espectacular De verdad Y ahora pues Tengo la presencia De una bellísima chica Que bueno La hemos visto Haciendo telenovelas La hemos visto Haciendo Retos Y ahora está Con un programazo Que bueno La verdad Es un deleite Porque se estrenó Hace poquitito El 23 apenas De septiembre Y hoy está con nosotros Sashi Tamashiro Aquí en Witsi TV Muchísimas gracias Gracias platicándonos Platicándonos de más mascotas Que humanos Así es Mi Witsi Muchas gracias Muy contenta De estar aquí Ahora en tu programa Agradecida por la invitación Y feliz de poderles Platicar de más mascotas Que humanos Que es un programa Increíble Dedicado a las mascotas De todo tipo Tentos y pasa El día de hoy Yo lo quería Yo lo quería Ya sé Es adorable Además es encantador Lo vimos en la presentación Y yo andaba con todos nosotros Haciéndonos muy felices Ay sí Moviendo la cola Y dejándose apapachar Todo el tiempo Bueno Y se habla Todavía mejor No padrísimo La verdad es que está súper interesante Es un formato muy muy lindo Porque es muy entretenido Es divertido Y además nos concientiza De la situación actual Que tenemos con los animales Por supuesto Oye y de repente decimos Sashi la hemos visto actuando Pero yo leía en tu biografía Que bueno Te encanta la aventura Te encantan los retos Te encanta la adrenalina Y por supuesto Que eres amante Y defensora de los animales Exacto Por eso es que se te encomendó Esta misión tan importante Así es Yo creo que sí es bien importante Que te gusten los animales Para poder estar en este tipo de trabajos Yo me siento muy afortunada Por la oportunidad que me dio Javier Williams Y Pablo Calazo De estar aquí De ser yo quien llevara Esa parte De las cápsulas Además soy la más feliz Cuando estamos grabando con animales Y tenemos un equipo padrísimo Los realizadores Las personas de contenidos La verdad es que mi respeto Por el gran trabajo Que están haciendo Y todos somos amantes De los animales Finalmente coincidimos con eso Y vas haciendo como Una sinergia Bien bien bonita Cuando platicas con gente Que también están En el mismo canal que tú Y lo que buscamos es Obviamente Que un mundo mejor Para ellos Y para nosotros también Porque es importante Tener presentes Es que cuando Hay animales de calle Que hay muchísimos Tenemos más o menos Aproximadamente 23 millones de animales En la calle No nada más afecta El hecho de que estén en la calle Sino que pueden provocar Accidentes Enfermedades ¿No? Y el hecho de que sigan Haciendo más perritos Pues sí es Sí es un grave problema Porque no hay un control Que bueno Que de cierta forma Más mascotas que humanos Nos está abriendo los ojos En ese sentido Y a mí me parece increíble Poder comunicarlo A todo el mundo Oye y otra cosa también Que es increíble Es que no solamente Es para perritos O gatitos También estamos viendo Animales de pronto exóticos Así es Tenemos animales exóticos Tenemos animales Que ya fallecieron ¿No? Hay gente que Obviamente Tenemos muchos sentimientos Por nuestros animalitos Que ya se fueron Y les Les ponen su memoria ¿No? Se menciona algo Que quieran decir Los dueños Hacia ellos Tenemos también Bueno A Marifer Centeno Que está haciendo La interpretación De las similitudes Entre tu mascota Y tú como ser humano Y hay animales exóticos Está Andy Sumoano Que es una veterinaria Maravillosa Que además Ella tiene mucho que ver El otro día nos platicaba ¿No? Con rinocerontes Con cocodrilos Con animales Que obviamente Y espero en Dios Que mucha gente No tenga en casa Porque son animales Que necesitan estar En su propio hábitat Y eso lo hace Muy interesante ¿No? Porque lo diversifica Para todos lados Oye Y por supuesto También en el primer programa Vimos que llevan Actores O artistas invitados Y en este caso Fue los Aristemo Exactamente Que llevan a sus mascotas Y nos enseñan Cómo los cuidan Cómo los tienen Cómo conviven Qué raza O qué animalito Es el que tiene Cada estrella ¿No? Exactamente Vamos a tener invitados Todos los programas Lo cual es muy interesante Digo en este caso Fueron perritos ¿No? Pero hay otras personalidades Del mundo Del espectáculo Que tienen animales Diferentes Ya lo vamos a ver Es una gran sorpresa Por eso no se pierdan Más mascotas Que humanos Pero es muy interesante Ver cómo Los perritos ¿No? Nos pueden hacer Ser humanos Tan sensibles O los gatitos O la mascota Que tengamos A mí en lo particular Me encantan Los caballos Y los perros ¿No? Y soy totalmente Sensible Ante ese tema Y estoy aprendiendo Muchísimo Muchas cosas Que yo no tenía Ni idea A pesar de ser Amante de ellos De responsabilidad De sensibilidad De trato De educación Para tu mascota ¿No? Y creo que podemos Transmitirlo a la gente Porque muchas veces No sabemos qué hacer A mí yo he tenido La oportunidad De ver Oportunidad horrible Y triste Cómo atropellan A un perrito ¿No? Entonces justo me pasó El otro día Y se vuelve bien delicado Tuve Bendito sea Dios La posibilidad De bajarme del coche Y de moverlo Del lugar donde estaba Porque nada más Lo iban a seguir aplastando Fue súper tierno Ver cómo Súper tierno Y súper triste Cómo la mamá Iba cruzando la calle El perrito iba atrás Y yo dije Dios mío Dios mío Que no lo atrope Y en eso Pasaron por arriba de él Me bajo Lo muevo La mamá había corrido Como que se asustó Lo puse al lado De la calle Donde lo podía dejar Y la mamá se acercó ¿No? Entonces Yo acabé llorando La verdad estaba súper triste Y me dio mucho coraje Y mucha impotencia Ver que la persona Que lo atropelló Se fue riendo ¿No? Entonces Creo que hay que ser Mucho más conscientes Digo yo sé que a veces Se nos atraviesan en la calle Que es una gran problemática Y es su vida Contra la nuestra ¿No? Y lo entiendo Pero en este caso La persona se pudo haber frenado Y no lo hizo Y aparte se rió ¿No? Entonces me dio Muchísima importancia Ganas de perseguirlo Y decirle Oye ¿Qué te pasa? Tampoco podemos hacer eso Hoy en día ¿No? Es muy peligroso Pero sí Bueno Mové al perrito Para que obviamente No siguieran coches Pasando arriba de él Y pues que la mamá Aunque sea lo tuviera cerca Ya estaba muerto Si no hubiera estado muerto Me lo hubiera llevado A ver quién lo atiende Pero desafortunadamente Pues falleció ¿No? Qué triste Qué triste historia Y como dices Yo creo que muchas veces Los animales nos enseñan más Que uno como ser humano No tiene esa sensibilidad O esa cuestión De pensar en los otros seres vivos Del planeta Exactamente Exactamente El otro día me decía Justo Cris Uno de los realizadores Que es súper sensible Ante este tema Me decía Sachi Yo hay una teoría Que te quiero compartir Y me pareció preciosa Que los animales Vinieron a nosotros A enseñarnos A los humanos Lo que es la naturaleza Y el mundo Que el día que nosotros Humanos aprendamos De qué se trata Los animales van a desaparecer ¿No? Que yo creo que estamos Muy lejanos a eso Honestamente Y bueno Por lo pronto Creo que es bien bonito Poder Como sí Reconocer Que los animales Tienen tanto que darnos Y tanto que enseñarnos Y ojalá Y nosotros pudiéramos Ser un poquito más Como los animales A veces ¿No? Más sensibles Ante situaciones Más Menos raciocinio Y más sensibilidad Ante las cosas Por supuesto Nos hace falta Mucha humanidad Exactamente Exactamente Y mira Que ellos Nos la enseñan De a gratis Y bueno Y somos más agradecidos Siempre Totalmente Y además nos hacen Yo muchas veces He llegado a mi casa Triste O enojada O alegre Y mi perrita Siempre va a estar Moviéndome la cola Y tratando ahí De besuquearme ¿No? Y eso me hace Inmensamente feliz ¿Cómo se llama tu perrita? Shola Sholita ¿Qué raza es? Es un sholoscuincle Ay mira Sí Sí Necesita muchos cuidados Que la cremita Que por el cáncer Y todo Mira yo la verdad Es que pensaba Que iba a ser Como mucho más demandante En ese sentido Afortunadamente Tiene una piel No sé Mi shola es muy especial La verdad Pero crema Aprender 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 muchísimo La verdad La verdad La verdad Nos hacía falta En la televisión mexicana También Andy Lo mismo Son animales A las tres Es complicado Es arroba S-A-C-H-I-T-A-M-A-S-H-I-R-O Perfecto Sachi Tamashiro Un verdadero placer Que nos hayas acompañado Aquí en Witsi TV Y recuerden Tenemos una cita En Más Mascotas que Humanos A través de la señal De Unicabi Exactamente No se lo pierdan Eso Muchas gracias Muchas gracias Esta es tu casa Y te esperamos En una nueva visita Muchas gracias Y si quieres Te traigo a Shola En la siguiente Por favor Sí Sí La quiero conocer La quiero conocer Va Pues muchas gracias Mucho gusto Y a toda tu audiencia De verdad Un beso enorme Y muchísimas gracias Ustedes no se despeguen Porque seguimos Con muchísimo más Aquí en Witsi TV Con lo más espectacular A través de la señal De Unicabi Me gusta mucho Donde estoy trabajando Ahorita Porque Veo que tengo Mucha influencia Sobre la Pues esta siguiente Generación De artistas Que hay en Laredo Le falta mucho Por crecer En comparación A otras ciudades Por ejemplo Allá Que tengo Esta es una mesa De futbolito Y la exhibí Recientemente En el Paso Museum of Art Se llamaba El Texas Bienio La idea era De tener artistas De las dos fronteras De Estados Unidos Entonces te digo Yo exhibí Por ejemplo Que fue un futbolito Entonces de un lado Están los policías Del otro lado Estaba lleno de tenis Y da cuenta Como que se están dando De la madre O sea Ahí esa Ahorita que existe Esa tensión De un lado Y el otro Tenía yo también Otros carritos Que se usan mucho Pues en todas partes Pero más Yo los miro aquí Mucho en Laredo, Texas Donde las personas Especialmente mujeres Cruzan para Laredo, Texas Hacen sus compras Y luego ya las tardes Se regresan Con su carrito Lleno de cosas Y a mí me interesa Mucho visualmente O sea Cómo se ven Esos carritos Con toda la chuchería Con toda la chuchería Que llevan Y como que formo Una historia Si le pones atención A esos carritos Son portraits Lo que estoy haciendo aquí Pero más íntimos Porque son abasados En los productos Que están usando De las personas Que me siguen En Facebook O en Instagram O así Me mandan mensajes Dicen Mira güey Me encontré una de tus piezas Y es nomás una foto De un carrito Que vieron Leí un cover hace tiempo Y decía Que el artista Es la persona más peligrosa En la sociedad Porque se puede juntar Tanto con el más rico Como con el más pobre O el más humilde Entonces Eso de De poder ver Y analizar Todo el spectrum De alguien muy humilde A alguien que tiene mucho Este es muy importante Porque Puedo poner De una manera muy simple Algo muy fuerte De que Me puedan entender Tanto El que no está tan involucrado Con la política Como el que está bien entrado Pero por eso Existe esa responsabilidad De mantenerme informado Voy a comenzar a hacer este A mi ya lo comencé Pero Ahora si ya voy a dedicar a este Y es el que sigue Que tan difícil será Enamorarme Pues no es tan fácil Vivir Sin amarte Vivo y me desvivo En un instante Cuando te acercas Para escucharme Que si estoy dormiendo Estoy despierto Todo el día y la noche Te pienso Y es que me encanta Siempre tu forma de ser Para este hombre Que sabes Que frágil es Eso de andar regalando Las rosas Mi amor No va conmigo Prefiero hacer el cambio Por sentimientos Cupidos Todos esos detalles Deja que Para los dos Se nos salgan Por instinto Y ojalá no sea tarde Del día en el Que tú recibas Viernos besos bonitos Que entrelazan Con caricias Me he despechado Bueno y sano Y ya borracho Hasta el alcohol Se hace mi amigo Y empiezo a contarle Pero ha sido inevitable Decir que te necesito Y es que me encanta Siempre tu forma de ser Para este hombre Que sabes Que frágil es Eso de andar regalando Las rosas Mi amor No va conmigo Prefiero hacer el cambio Por sentimientos Cupidos Todos esos detalles Deja que Para los dos Se nos salgan Por instinto Y ojalá no sea tarde Del día en el Que tú recibas Viernos besos bonitos Que entrelazan Con caricias Me he despechado Bueno y sano Y ya borracho Hasta el alcohol Se hace mi amigo Y empiezo a contarle Pero ha sido inevitable Decir que te necesito Tú sabes que te quiero Te amo Te adoro Y por eso te pido Que por siempre Estés conmigo Pues ya regresamos A lo más espectacular De Witsi TV Y ya estamos aquí Con Fortaleza Contigo Muchachos Y acabamos de escuchar Este temazo Sentimiento cupido Cuéntenme ¿Qué es esto De sentimiento cupido? Historia basada en hechos reales Historia basada en hechos reales Composición de su servidor Este es el sencillo más reciente Que traemos Y pues hasta ahorita Estamos como de promoción Aquí con ustedes Agradeciendo la invitación No hombre Que bueno que vinieron Él es Diego Castro El cantante El cantante El vocalista Que es el terror de las chicas Ya estamos viendo aquí Ya mira De repente no había nadie En la oficina Y ya cayeron todas Ya cayeron todas Voy a presentar los muchachos Acá está Fernando En el acordeón Mi buen Moisés Bajo sexto Acá estoy David en el bajo Y Jorge Exactamente Entonces ¿Qué es para ustedes Las chamaconas? A ver No pues Ese el bueno Pero bueno es el cantante Es el del pegue No 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 El gusto se rompe en género ¿Cómo sabe? Se hace el inocente Que no sabe No 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 Pues Lo que queremos es Es como Transmitir la energía Que nosotros traemos A ese público De que De que le dé Las ganas De apoyarnos De estar presente En nuestras presentaciones Convencer al público De lo que nosotros Tremos preparado para ello Exactamente La muchacha Es aquel No hombre Pero para qué Vamos a entrar en detalles Y a donde quiere broncar No comprometemos No comprometemos El que menos El que menos piensa Es el El bueno El que tira las piedras Esconde la mano Oye pero entonces También te dedicas a componer Pues le vamos entrando A la composición Y todos La mayoría de los temas Que traemos aquí Son inéditos Y compuestos Por Diego Castro El vocalista No pues Un estuche de monedillas Hay donde lo ven Y además tiene fila Pero a todo lo que da A veces Como chapulín A veces le buscamos Una a pagarlo Pero no No podemos Oigan Las ganas Y esto de sentimiento Cúpido Es lo más reciente Así es Eso es lo que Venimos Pero tienen un video En YouTube Que es todavía más nuevo Es el corte promocional Que traemos Es el legado El legado Ay Es una historia Es una historia Basada en hechos reales De un amigo de Culiacán Saludazo para toda la gente De Culiacán Es un amigo Que pues Desgraciadamente falleció Y pues se le compuso Una historia De su vida Es como una biografía Una biografía Una historia alegre Y el video también Es grabado como conforme Si lo hubiera grabado Antes de fallecer Porque ahí hay un caballo Que van a ser así Sí, se graba el perfil De hecho Mi compa fue el bueno Ahí en el video Es que el único Que tiene barba El amigo tenía barba Pues entonces No, es que Es que dije yo Actor o músico Y pues se me dieron Las dos cosas No Su talento Se trae aquí En Fortaleza Continua Oigan muchachos Si seguimos Un pedacito De ese tema De El legado El legado Alegre tomaba Ya en mi ranchito Y el biviano Encillado Ya está listo Y era un español Bonito el caballón Mi huella siguió Hasta acá Donde yo estoy Max es un friso Solo se quedó Bailando Bailando al ritmo Del tamborón Sangre de poder Y también De mucho respeto Pa' que circulaba En las venas De este gran viejo César fue mi apelativo Y ahora es el sobrino Con piloto Tú sabes Que volaste Conmigo De acá les brindo Un abrazo Y una despedida Mis ojos Se encierran Se me llegó El día De ella Despedirme De mis dos Perrillas Eso muchachos Ahí lo convertimos En Lo convertimos En Un poquito Al medio Un poquito Al mitad Y un poquito Al final Eso Pa' abarcar Todo pues Oigan muchachos Si llevan Poquitito Verdad De haber empezado Tenemos Poquito Más de un año Un año Si y van con todo Pues Como lo dice el nombre El grupo Fortaleza Continua Sin pausa Eso Y de donde vienen Los de Fortaleza Continua Platíquenle a la gente Originarios de Culiacán Sinaloa Ya tienen su casa Donde se hace Donde se hace La mera machaca Exacto Te levanta la piedra Y sale un músico Y ahorita ya me estaban Antojando los mariscos Que se hacen por aquí No hombre Cuando ande por aquel lado Échenos el fonazo Vamos a preparar Unos mariscones De hecho mi compa El chef también Ahí le hace la marisqueada Oye Que más Que más Háblame Que bárbaro Es que mi familia De allá de un rancho Costa Azul Un campo pesquero Saludos para toda la gente Costa Azul Eso Oye Las edades de todos Las edades Porque las chicas Quieren saber de ustedes Todo Mañana me cumple 18 No mentira Tengo 20 años 20 años Ve Ve Como tienes ahí Ya ves Ya se está arrepintiendo Frida Dice que estás muy chiquito Dile que no hay bronca No hay pedo 21 años 21 años 28 años Soy el La papá de los pollitos ¿Te das cuenta? No Ya vimos a Susan Que ya le echó chiquitos Al baterista Venga Susan ¿Y acá? Yo tengo 24 años 24 27 Realmente un poquito más Vamos Oigan y está padrísimo También el diseño De los vestuarios Que es muy diferente A lo que estamos acostumbrados A ver Sí Es algo ¿A quién se le ocurrió? No pues Como algo queremos Estar Dijimos Hay que estar Un poco cómodos En el escenario Algo fresco Algo como No tan perdido De lo que traemos De la música norteña Porque nuestro estilo 100% norteño Es el norteño Claro Pero algo más Juvenil Más fresco Oye ¿Y cuáles son las influencias De ustedes? ¿En quiénes se basan? ¿O a quiénes admiraban? Y dijeron Vamos a juntarnos ¿O cómo fue? Pues hay muchos Hay muchos grupos De diferentes géneros Que nos gusta Por cierto A cada uno de nosotros Por ejemplo A mí me gusta mucho El norteño Que Ramón Ayala Que los cachorros Los tucanes Y mi amigo Le gusta un poquito más Cointocable Y eso Un pesado Un pesado No son muy buenos Un grupazo No igual Yo bueno Yo escucho de todo Que tonto el niño Y de todos nosotros Pues se hace un estilo Una mezcla De todos nosotros Se hace una mezcla Ya más original Que distinga Fortaleza Continua Oigan ¿Y entre ustedes Son parientes Algo? Amigos O puros cuartachos No pues somos amigos Pero ya nos vemos Como una familia Ya nos vemos Todos los días Exacto Pues duermen Y viven juntos Y todo No por casi Lunes, miércoles Y viernes Es de ensayo Sábado y domingo La cotorreamos Por favor Y martes y jueves Es cuando nos Tocamos Cuando descansamos Descansamos Pero ahí cuando Y nos vemos De todos modos Vamos a comer O vamos a Hacemos esto Nos venimos viendo Todos los días De la semana Oigan y en los días libres ¿Qué? ¿Qué hacen? Nos vemos también No pues ya Ya casi Esto me vuelve Otra cosa Ya está peligroso Ya está peligroso Oye y estaba viendo En los videos Que tienen Que tú Te das vuelo Una chamacona Diferente En cada video Pues es que ¿Me estoy diciendo? No hombre ¿Cómo le puedo decir? Uno es buena gente Se deja papachar Se deja papachar No porque pues ahí Los chavalos No quieren animarse Pues ahí todavía No no Sí Lo que pasa es que Se ha dado la oportunidad Que pues ese es el cantante Pero ya Los próximos videos A lo mejor ya Van a variar Sí por favor No sale un foto Rebiendo No ¿Qué pasó? No mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya me suena diferente Eso ya No no Rompehielo Eso es rompehielo Y ahorita en la música norteña También hay varios chavos Que están ahí Haciendo la lucha ¿No? Sí Hay mucha competencia Hay mucha competencia En Culiacán En Culiacán Sinaloa Sí hay mucha competencia Pero pues para todos Sale el sol Para todos sale el sol Y pues gracias a Dios Nosotros pues vamos empezando Y empezamos con el pie derecho Y pues paso a pasito Y con toda la fe Gracias a nuestra empresa Productora Centro Producciones Eso Que nos da la oportunidad De estar aquí Oigan y este es el Primer disco Digamos ya físico Sí es el primer disco físico Ya estamos trabajando En el segundo material Porque vamos Paso a paso Vamos con todo Y ya estamos trabajando En el segundo material Oigan de aquí viene precisamente Sentimientos Cupidos Así es De la vieja escuela Güerolabra El siete Mariposa de color El humillado El rojo Así es Ombligo con ombligo Uy ese está muy bonito Ombligo con ombligo Muchachas Lo bailamos Oye sí A ver cómo va Es un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Suena bastante bien Ombligo con ombligo De veras Y nunca esperé Una sorpresa Me llevé En la puerta De mi casa Una carta Me encontré Decías cosas atrevidas Fantasías de locura Palabras de amor Palabras que yo ya tenía Pero me faltó el valor Ahora que lo dices Voy a pedirte un favor Hagamos realidad Y ensortamos Esta pasión Con mis ojos Con mis ojos Te contemplaré Con mis labios Probaré la miel Con mis manos Recorreré tu cuerpo Y hacerte estremecer Buscar esa hermosa Buscar esa hermosa perfecta Donde gocemos los dos Y ombligo con ombligo Terminemos tú y yo Ese tema Fíjese que Muy bien Muchachos Un tema picarón Está como Extravagante Pero Cachondo No nos sacamos Mucho Porque Teníamos Uno que lanzamos Antes Mariposas de color Que fue el Rompehielo El primero Que hizo Fortaleza Continua Gracias a Dios Y tuvo muy buena respuesta El público Pero pues como son Muy desesperados Vamos Rapidito Pero próximamente Va a salir por ahí A ver si De eso se trata Estamos metiendo Mucho material Para que Las redes sociales Es lo de hoy Entonces Lo que le gusta A la gente Es saber Saber de nosotros Que es lo que estamos haciendo Que es lo que viene nuevo Entonces Estamos trabajando Corridamente Y estamos metiendo Video tras video Porque Realmente somos nuevos Somos nuevos Ya en la industria musical Y llevamos poco en esto Y queremos meter Mucho material Oigan y por supuesto La ciudad de México Pues es Es el parte agua El que abre el mundo A todos los demás Entonces Recientemente estuvieron En Galería Plaza de las Estrellas Así es Recibimos En Galería Plaza de las Estrellas ¿Qué día fue? Buena aceptación de la gente La verdad Nos gustó mucho El viernes El viernes pasado Fue sábado Cayó un sábado Fue viernes Fue viernes Hace como dos semanas Hace como dos semanas Es que ya no sabemos En qué día Veinte Veinte El veinte O fue el veinte Fue viernes Según yo fue viernes Oye pero entonces llegaron También con toda la ciudad Porque es la primera vez Que visitan la ciudad de México Así es Y miren ya están En Witsi TV Con lo más espectacular Y además recibieron Recibieron su reconocimiento En Galería Así es Que es lo que Que eso nos abre También muchas puertas De hecho Eso Nos lo pidieron Y a mí en el consulado Pues que ya estamos Tramitando la visa Entonces Tenemos unos Nos invitamos Unos premios De la radio Allá en Estados Unidos Entonces En premios de la calle Perdón Y estamos Pues apresurados Por querer estar ahí ¿Y eso dónde va a ser muchachos? Parece ser que va a ser En San Diego O en Rosarito Una de las otras ciudades Pero por si Si es en San Diego, California Pues ya tener la visa Ya tener Ya tener todo listo Para si Dios quiere estar allá Ah que maravilla Que maravilla Oigan Dieciocho Diecinueve temas Que ya nadie se avienta A hacer discos Con Con tantas canciones No le digo Pues que traemos Todas las ganas Si Oye No se te vaya a subir muchachos No no Porque se ve que Trae toda la La actitud Para ser De los grandes Hay que conservarse Muchachos Ojalá 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 Ese witch si quiere Y aquí vamos a estar de vuelta Yo ni lo conozco Para la próxima Que vengamos a presentar El disco Siguiente Aquí vamos a estar Si Dios quiere Si ustedes nos hagan la pregunta No por supuesto Es su casa Y tenemos discos Para la gente Si tenemos discos Para regalar Diez discos Si tenemos Diez discasos Como es Ahí para que Que nos sigan Las publicaciones Que nos la compartan Una dinámica Ahí que lo compartan Y nos O nos etiqueten O nos sigan O llamen O llamen Que nos sigan A redes Y llamen Al programa Exacto Que sigan En las redes A Fortaleza Continua Que como están Fortaleza Continua Music En Instagram Y Fortaleza Continua En Facebook Y en YouTube Ahí Fortaleza Continua En nuestro canal Para que se suscriban También Son muy metiches Son muy metiches Exacto Que se suscriban Y una vez que se suscriban Me mandan la pantalla A Witsi TV Con el hashtag Lo más espectacular Y ahí les damos El disquete Si no Si no Si no Si no se suscriben A los dos canales No No hay disco Tienen que hacerles Indicaciones que escucharon Si no No es Primero sigan Fortaleza Continua Luego sigan Witsi TV El hashtag Lo más espectacular Y ahí les mandamos El disquete Ahí quedó Oigan ¿Cuál otra nos echamos Muchachos? Pues La mariposa de color No La comisona La sabrosona Eso Eso Sabrosona Sabrosona Para que Y dice Dice Freddy y Susan Que si bailan contigo Que pa que valga la pena Aún echa Aún echa Aún echa Aún echa Tres Yeah Te miré Y a tu mirada Tan bonita No me pude detener Esos ojos Y esa boca Que me hacían Estremecer Me tenia loco Y fue en silencio Cuando yo me enamoré Y no supe Y no supe ya que hacer De repente Se aumentaron Mis latidos No sabía Ni que decirte Ni explicarte Los motivos Para yo seguir Contigo Fue un suspiro Tan bonito Que no quisiera olvidar Y por siempre Recordar Me gustan Me gustan Mi linda Agüerita Cuando tú sonríes Me roban La vida Cuando estás Conmigo Quisiera Decirte Lo que Me fascina Y al ver Tu mirada Que me provocan Yo solo Quiero decirte Una cosa Serán Mía De cualquier Forma Buenísima Ya para cerrar Muchachos Díganme Que es lo más Espectacular Que ofrece Fortaleza Continua Pues Más que nada Nuestra música De llegar a oídos Diversos De todo el mundo Y tener una trayectoria Destacada Como lo que hacemos Como le podría decir Un ejemplo A seguir De otras personas Que para nosotros Nos haga sentir Un orgullo De que la gente Nos está mirando Y quiera sobresalir Conforme nosotros Nos invitamos Que nos sigan Y que escuchan Nuestra música Y agradecer el apoyo A toda la persona En general Como ya vieron Que tenemos un poquito De todo Cumbias Viene muy variado Romántico Desamor De amor Visteadoras Visteadores Que es lo principal Aquí el toque el bajo Lo toca con el tabillo Con el pie Cuando está arriba El escenario Oigan cuento Creen que venga En la Ciudad de México Ya presentarse Pues ya próximamente Este es el último día De gira El último día De gira Que tenemos Y ya vamos a abrir Abrir fechas Eso Para abrir fechas Para acá Para México Y ya yo creo Unos dos meses Un mes más Dos meses Entonces ya vamos a estar Aquí Conste 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 Nos avisan Queremos ir Todos los del canal Oigan las redes sociales De cada uno Para que lo sigan También Yo soy David Fortaleza Tengo en Facebook Y en Instagram No hay pierde Por acá Fernando Zamora En Facebook Y en Instagram Fernando Fortaleza Y yo en bajo Eso El mío es Jorge Jorge P Fortaleza Y en los dos Instagram y Facebook Perfecto El mío es Moisés . Fortaleza En Instagram Y en Facebook Moisés Hernández El mío En Instagram Es Diego 7 Y en bajo Fortaleza Y en Facebook Diego Castro Ya mira Luego luego Enfriega Enfriega Y siguiendo a los muchachos Pues muchísimas gracias Yo estoy feliz de conocerlos Traen muy buenas Igualmente Que se conserven así Que sigan los éxitos Y vamos a recordar Las redes sociales Del grupo Claro que sí Las redes sociales En Facebook Como Fortaleza Continua Instagram Fortaleza Continua Music Y pues por supuesto Que se suscriban Al canal de YouTube Como Fortaleza Continua Y la música La pueden descargar Ya de Ya En todas las plataformas Está En todas las plataformas Digitales Ahí para que escuchen Lo más nuevo de Fortaleza Y Y estén esperando Por lo próximo Que se viene Así es Con todas las ganas Fortaleza Continua Con sentimientos cupidos En todas las redes sociales Hay que seguirlos Y mientras tanto Nosotros tenemos Una cita El próximo miércoles Una de la tarde Con lo más espectacular De Witsy Treve A través de Mood TV Gracias Me gusta Y ya no oído Lo que me provocas Cuando estoy contigo Por el sol El veré tu carita Que a mí me enamoran Y el veré tu mirada Que me provocas Yo solo quiero decirte una cosa Será el día de cualquier forma Será el día de cualquier forma Y ya no oído Mirá La enfermedad Y ya noó Que me hagas